Paloma Valencia lanzó nuevas pullas al gobierno Petro por ola de violencia en Norte de Santander. Siguen negociando con los criminales. La senadora del Centro Democrático cuestionó que el territorio está a la merced de los grupos armados aun cuando se adelantan conversaciones de paz con el gobierno. La ola de violencia en el departamento del Norte de Santander ha generado bastante preocupación en varios sectores del país. El reciente secuestro de cuatro trabajadores del CENIF filial de Ecopetrol en zona rural del municipio de Convención, así como el asesinato de dos uniformados de la policía en el Zulia, ha causado que la población Norte Santanderiana sienta mayor temor y sosora por las acciones de los grupos armados ilegales. Frente a ello, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia lanzó duras críticas al gobierno de Gustavo Petro, no solo por la actuación de las fuerzas militares ante las acciones criminales que se registran en el departamento, sino por la política de paz total y entablar conversaciones con estructuras armadas. El gobierno Petro ha llevado al extremo casi irrisible esto de negociar con los grupos ilegales. Ahora hay cese donde los grupos ilegales han crecido en número, han crecido en control territorial y los colombianos padecemos la violencia. Los delincuentes tienen que ir a la cárcel y el estado no puede andar cediendo la obligación que tiene de garantizar la seguridad, expresó la congresista en un vídeo publicado en sus redes sociales. De igual forma, la senadora de oposición reiteró que el departamento del oriente colombiano es una de las regiones donde se presenta mayor reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones armadas, así como secuestros, extorsiones y homicidios contra líderes campesinos y demás pobladores. Es crítica la situación en Norte de Santander. No solamente estamos hablando de reclutamiento de menores, sino que incluso secuestro. Estamos hablando de que todas las obras públicas están paradas porque los grupos ilegales tienen extorsionado a todo el mundo y la gente ya no aguanta más lo que está sucediendo, manifestó Valencia. También Paloma Valencia indicó que hasta los periodistas de la región no se salvan de las amenazas de los grupos armados ilegales y recordó que durante la administración Petrus se ha visto mayor afectación en las finanzas del país a causa de los daños a los oleoductos. Hay balaceras donde incluso a periodistas que han quedado metidos entre todas las balaceras los atentados contra los oleoductos, donde además han sembrado minas antipersonales para que no se pueda reparar, causando una pérdida gigantesca de recursos naturales y una pérdida de dinero de todos los colombianos. Y qué decir de todos esos soldados afectados por las minas antipersonales heridas y asesinados, comentó la senadora del Centro Democrático. Por su parte, el general en retiro Jorge Enrique Mora hizo un llamado a las fuerzas militares y al gobierno nacional para que se activen estrategias que permitan recuperar la seguridad y la atracabilidad a la población del norte de Santander. Lo que está sucediendo en el norte de Santander, en la región de Catatumbo y en su capital, Cúcuta, es muy crítico. El Catatumbo en los últimos dos años lo único que ha tenido de parte del gobierno es que los grupos armados incrementen, se fortalezcan y tengan un control absoluto de esta región tan importante para el departamento y para Colombia, mencionó el militar retirado. Uno de los sectores que mayormente se ha visto afectado por las actuaciones criminales de los grupos armados es el sector avicultor, especialmente los que están ubicados en el área metropolitana de Cúcuta y el norte del departamento, donde han sido víctimas de cobros extorsivos de parte de grupos alzados en armas. Lo hemos visto en otras partes del norte de Santander, sobre todo en Ocaña. Si hay una preocupación, hay miedo. Sobre todo, qué incentivo hay para continuar creciendo y produciendo si llegan los grupos al margen de la ley o bandoleros y sencillamente a atacan o secuestran o intimían a los productores, explicó Gonzalo Moreno, presidente ejecutiva de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia Plenave. Aunque sostuvo que se están coordinando acciones con el grupo de carabineros de la policía, señaló que esto no es suficiente frente a las acciones de las estructuras armadas. Tenemos que lamentablemente aprender a convivir con el tema, pero también tenemos que levantar la voz y que los avicultores también nos ayuden contándonos esos casos de sagrado.